He decidido comenzar por explicar por qué he denominado el cacao y chocolate como tecnologías. Hay una tradición muy larga que data del siglo XVI. Considera que las tecnologías europeas tuvieron un impacto muy grande sobre América y que no se dio de la misma manera en el sentido inverso. El cacao, entre otras cosas, ha sido visto solo como un recurso o producto del mundo natural y no como una tecnología. Aquí yo enfatizo que el cacao y el chocolate no son menos tecnologías que la escritura alfabética y las armas europeas. El chocolate, tal como ha sido usado y como sigue siendo utilizado, no podría existir sin el conocimiento y las técnicas que fueron desarrolladas milenariamente en Mesoamérica. El cacao y chocolate implican varias tecnologías. El uso del cacao cada vez se ubica en fechas más tempranas. Ahora han descubierto vasijas con cacao en la parte superior de Amazonas 5.000 años antes de nuestra era, pero probablemente se comían la pulpa y no tostaban los granos para la fabricación del chocolate. Y aquí en México están encontrados vasijas con sobres de cacao a partir de principios de hace 3.700 años antes de nuestra era. Más allá de la discusión sobre la fecha precisa, lo que es claro es que la habilidad primero para identificar que es cultivo salvaje puede usarse y después domesticarlo y posteriormente hacer mejoras en su cultivo, esas cosas implican tecnologías. El proceso de hacer las bebidas de cacao son también tecnologías y en Mesoamérica, esas tecnologías fueron inventadas y perfeccionadas por las mujeres. En la época en que los españoles aparecieron en escena a comienzos del siglo XVI, el uso del cacao en bebidas era un rasgo unificador de comunidades lingüísticas y geográficamente diversas a lo largo de Mesoamérica, incluso tal vez más allá de sus fronteras. A pesar de la diversidad de locales y etnias, había un parecido fundamental entre los modos de consumo, los contextos rituales y las resonancias simbólicas del uso del cacao. En todas partes, la preparación predominante del cacao era consumida en forma de bebida, a veces caliente, a veces tibia, mezclada o no con maíz y en ocasiones endulzada con miel y con frecuencia condimentada con chiles, vainilla y otras plantas aromáticas. Diccionarios del siglo XVI de Zapoteca, de eso mismo Juan de Córdoba, Nahuatl y Maya tienen distintos nombres para las muchas bebidas derivadas de cacao, pero todos tienen entradas para la bebida de cacao con maíz, la bebida de cacao con chiles, la bebida de solo cacao y la bebida de cacao con flores secas y molidas. Quizás lo más estimado era el que se llamaba en Nahuatl chochiaya cacao. Era una bebida que fue descrito por el franciscano Bernardino de Sahagún, aquí nos vemos un rito con esa bebida, chocolate con miel hecho con flores secas molidas. Esta preparación del cacao fue la que predominó entre los criollos y más adelante, entre los españoles al otro lado del Atlántico. Como se ven aquí, las flores secas molidas incluían en Nahuatl chochinaxli, también conocido como hueninaxli o rajuelas por los españoles, meca xochitl y tliz xochitl, el último es vainilla. También eran fundamentales achiote y los chiles. Aquí tenemos cacao. Para dar a ustedes una idea de la importancia de estos primeros tres ingredientes, voy a citar un texto de Juan de Cárdenas, un español con mentalidad criollo. Nació cerca de Sevilla a mediados del siglo XVI y vivió la mayor parte de su vida adulta en México y estudió medicina en la universidad de acá. Fue el primer en publicar un libro, Problemas y secretos maravillosos de las Indias en 1591, que trataba del uso de chocolate entre los criollos y españoles en las Américas. Uno de los objetivos de su escrito fue defender el chocolate y otras comidas y drogas mexicanas como chile, atole, tabaco, de la calumnia de arrogantes críticos españoles. En particular, estaba respondiendo al famos menosprecio del jesuita José de Acosta, quien escribió que aquellos que no han crecido consumiendo el chocolate, no en sus palabras, no podrían tener un gusto por este. Lo que es una gran ironía, porque 25 años más tarde, autoridades españoles citarán su libro y otros que están con esta perspectiva cuando ya había muchos consumidores de la bebida de chocolate allí. Cárdenas reconoció que había mucha variedad de las bebidas de chocolate, diciendo cada cual dama se aprecia hacer su nueva invención y modo de chocolate. Sin embargo, privilegio, la bebida hecha con cacao y flores aromáticas, alabó los efectos sabrosos y terapúnticos de estos ingredientes. Empezó con el Winnikatzle. Él escribió, pues lo primero que en la dicha bebida, y lo siento que no aparece la imagen, pero aquí lo tenemos. Escribió, alabó, pues lo primero que en esta bebida se echa una especie que los indios llaman Winnikatzle, así como los españoles orejuelas. Alabó su buen olor, pues con él da fragrancia y suavidad a esta bebida. Por ella, esta bebida refuerza y comporta la virtud vital, ayudando a generar espíritus de vida. Y también otro escritor de aquella época decía que estaba por todos los mercados, que es interesante porque ya casi no se ven. Se sigue, escribió, segundo orden, la Meca Xuchil, que no es otra cosa sino unos palitos o abritas paradas y delgadas, que por tener esta figura de hilillos delgados, se llaman este nombre que quiere decir cosas a modo de hebra. Si no es que queremos darle mejor significado diciendo que por cuanto se vende en manojitos, se llame atado o asesquico de una cosa olorosa. Es cierto, muy bien, de verdad, tal vocabulo, pues la gracia que da una muy bella rosa a una aramillete, esta da el Meca Xuchil a toda composición de chocolate. Y hoy en día, no sé muy bien lo que es esta planta. Antes pensaba que fue un tipo de piper que está relacionado a la pimienta negra. Otros piensan que es vainilla. Yo creo que no, como van a ver, es un misterio. La tercera, en orden y primera, en suave y regalado olor, es el llamado Tlixochit, y en nuestro romance, vainillas olorosas. Por eso no creo que el otro es vainilla. También, él sigue, se cuenta por especie el achiote, pues no es menos preciado en esta bebida que lo es el cardamomo en las composiciones medicinales y aromático. Y de los chiles, suelen algunas personas, por sentirse frías de estómago o de vientre, echar al chocolate unos chiles tostados y unos granos mayores que culantro seco, llamados pimienta de la tierra. No digo más aquí de que ambos son calidísimas si así se debe echar de ellas muy poca cosa, o ninguna si el cuerpo peca en demasiado calor. Casi 20 años más tarde, en el 1609, apareció la primera publicación dedicada a la bebida, el libro en cual se trata de chocolate que provechos haga y si sea bebida saludable o no, de Juan de Barrios. Otro médico español traslado a México. Hasta donde yo sé, no ha sobrevivido ningún ejemplar de este libro, pero sabemos de su existencia, aparte de su contenido, porque otros imprimieron extractos del mismo en este siglo. Aquí tenemos los extractos que puso Antonio de León Penelo, autor de la cuestión moral, si el chocolate quebrante el ayuno eclesiástico. Es en su propio libro. Las recetas y elogios del chocolate en barrios son parecidos a los de Cárdenas, pero hay algunas diferencias. Es más positivo sobre los chiles como ingrediente y le puso como el tercer ingrediente después de las orejuelas, pero antes del mecazuchil y las vainillas. Señaló que uno puede consumir dos o tres tecomates al día sin sufrir los problemas que vienen con un exceso de chocolate. Así, hay mucho peligro en esta posada donde podemos consumir ocho tecomates en un día, porque otro escritor anterior avisó que el uso excesivo de la bebida de cacao obstruye las vísceras, descompone el color y ocasiona caquexia, que es un tipo de alepsia, y otras enfermedades incurables. Así, cuidado. Todos daban énfasis en la importancia de la espuma en la superficie, producido al verter el líquido de un contener a otro. Esta tecnología de la preparación de chocolate llegó a España tal y como, con pocas modificaciones. Podemos ver bien la continuidad en la preparación de bebida de cacao en los primeros libros que trataron de chocolate que se publicaron en el siglo XVII. Aquí tenemos el primer libro que se publicó en 1624, escrito por el médico sevillano Santiago Valverde de Torrices. Ponía una receta que usa los ingredientes que se podía conseguir de las indias. Aquí tenemos recetas y modo de hacer el chocolate para las cajas. Esta es para las indias. Él pone, seis libros, libras de cacao, una de anís, media de canela, cinco de azúcar, dos onzas de orejuelas, una de pimienta negra, medio de clavos, algún chile. Reflejando la influencia de las sugerencias del médico Barrios, también dice, si alguno quisiera añadir en personas coléricas o sanguientas, podrá hasta cuatro onzas de achiote o si fuera mucha la afición del maíz en las mismas personas, podrá hasta media libra. Todas estas cosas se tuestan de por sí y muelen trayéndose en un metate y habiéndose molido el azúcar, todo se mezcla y pone por el sol y lo vuelven al metate una o dos veces y lo echan en las cajas. Otro libro sobre el chocolate que se publica en el 1634, este por el médico madrileño Antonio Colmanero de la Desma, no solamente habló de los chiles, pero preciso cuatro distintas variedades. en el 1632 se ponían impuestos sobre el chocolate y también como la vainilla y el mecazuchil consumido en Castilla. La legislación real insinua el aprecio de los españoles por la bebida tradicional de México. Esa tecnología, otro ejemplo de este aprecio viene de un pleito de Sevilla de los años 30 del 17. Un jesuita que demandó al capitán de un barco por la pérdida de valioso chocolate y cacao, también acusó al capitán por la disparación de una carga de orejuelas, mecazuchil, achiote y así como vainilla. Y también los españoles aprendieron a ser aficionados de la espuma. La reacción inicial del jesuita Acosta demuestra que la espuma no resultó atractiva inmediatamente. Sin embargo, los europeos llegaron a estar de acuerdo con los aficionados de la preconquista en que el chocolate estaba incompleto sin espuma en la superficie. Al igual que los artefactos precolombianos, la iconografía de criollos y mestizos del siglo XVI y el arte español del XVII demuestran que la espuma era fundamental en el consumo de chocolate. Y aquí venimos algunos ejemplos. Se ven que todos llevan un molonillo que es significando la importancia de la espuma y se puede notar también el uso de los jícaras que están hechos en México que lo tenía importados. Y unos otros ejemplos. ¿Se ve? manifestos de varios barcos indican que al final del siglo XVI y comienzos del XVII los consumidores de chocolate en España compraban tecomates y jícaras junto con las importaciones de chocolate y cacao. Así aprovechaban de la tecnología implicando en la fabricación de estas vasijas. Me gustaría subrayer la reputación de Oaxaca como la mejor región para fabricar chocolate entre los consumidores españoles en la primera mitad del siglo XVII. En el Archivo General de Indias en Sevilla encontré un pleito de 1636 de Juan Martínez Montañez el escultor español famosísimo. Aquí tenemos un retrato del que hizo Diego Velázquez cuando el escultor estaba haciendo busto de Felipe IV. El artista muy conocido por sus obras de tema religiosa realizó encargo para diversas ciudades del continente americano. El defendente era un Martín de Velasco contra maestra de plata del navio que vino de Veracruz. El escultor estaba enfadado porque Velasco estaba obligada de darle 100 libras de chocolate dividido en 40 cajones y no lo hizo. Uno de los clientes del escultor le mandaron el chocolate en el 36 esperando que el artista terminaron su comisión con más rapidez. Este chocolate era de Oaxaca. La justicia llamó a los expertos para estimar el valor de este chocolate y todos estaban de acuerdo que este fue el mejor que se podía conseguir. Uno decía era muy fino, otro que es del género del más estima por tener siempre más valor y finalmente otro testigo dijo que muchas personas son codiciosas de este chocolate por ser el mejor que viene a España. Ahora quiero hablar de otro aspecto de la transmisión de tecnología mexicana y esto es el conocimiento sobre los efectos terapúnticos de los ingredientes de chocolate. Es importante que a partir de los primeros pasos en las Américas los conquistadores y frayles y luego académicos y oficiales del estado en España estaban muy conscientes que la gente indígena de los territorios conquistados poseean un conocimiento enorme sobre muchos tópicos y tenían muchas ganas de aprender de su medicina y farmacopia. Uno de los libros uno de los más importantes divulgadores de este tema era el médico sevillano Nicolás Monardes quien publicó en el 1565 un texto titulado dos libros el uno trata de todas las cosas que traen de nuestras indias occidentales que sirven al uso de medicina. El médico reinterpretó el significado del valor de la conquista español al escribir en el año de 1492 fueron nuestros españoles guiados por don Cristóbal Colón y desde entonces hasta ahora se han descubierto muchas y varias islas y mucha tierra firme en sí en lo que llaman Nueva España como en lo que llaman Perú donde hay muchos reinos muchas ciudades que tienen varias y diversas costumbres en las cuales no se han hallado cosas que jamás en esas partes ni en otros del mundo han sido vistas ni hasta hoy sabidas así como oro plata perlas esmeraldas torquesas y otras piedras finas de grande valor que si aquí teníamos alguna parte de ellas es grande el exceso y cantidad que ha venido y a cada día viene allende de estas riquezas tan grandes nos envían nuestras indias occidentales muchos árboles plantas hierbas raíces zumos gomos frutos cimentas licores piedras que tienen grandes virtudes medicinales en las cuales se han hallado y hayan muy grandes efectos que exceden mucho en valor y precio a todo lo sucedido tanto cuanto es más excelente y necesaria la salud corporal que los bienes temporales que es verdad de las cuales cosas todo el mundo carece no sin pequeña falta nuestra según los grandes provechos que vemos que del uso de ellas se consiguen no solo en nuestra España pero en todo el mundo así entendió que la riqueza de las Américas residían más en las cosas que podían ayudar a la salud corporal además reconoció el médico que no era nada evidente en saber cómo usar esas plantas hierbas y las otras cosas sino que era necesario buscar la información con los indígenas luego se queja porque los españoles no lo hacían suficientemente particularmente en Nueva España diciendo y cierto en esto somos dignos de muy grande represión que visto que hay en Nueva España tantas hierbas y plantas y otras cosas medicinales que son de tanta importancia que ni hay quien escriba de ellas ni sepa sus virtudes y en formas tengas para cotejarlas con las nuestras que si tuviesen ánimo para investigar y experimentar tanto género de medicinas como los indios venden en sus mercados o tiangues sería cosa de grande utilidad y provecho ver y saber sus propiedades y experimentar sus varios y grandes efectos los cuales los indios publican y manifestan con grandes experiencias que entre sí de ellas tienen parece que Monardes abogó por una investigación proactiva de una audiencia poderosa me parece que hay una conexión entre la publicación de Monardes y el proyecto de Felipe II el rey quien en 1569 comisionó a otro médico y naturalista llamado Francisco Hernández para recoger información médica indígena en Nueva España aquí tenemos una publicación mexicana de 1615 basada en las investigaciones de Hernández hay unos estudios magníficos sobre este personaje importantísima su proyecto colaboradores y la influencia de las obras resultantes en la ciencia moderna aquí destacó lo más importantes los de Germán de Somolinas y también unos estudios más recientes de José María López Piñero y José Pardo Tomás en breve Hernández llegó en Veracruz en el año 1571 y sus viajes duraban más de tres años en México su ruta permitía ver localidades en casi todas las regiones entonces colonizadas en la Nueva España incluyendo Oaxaca los otros miembros de la expedición incluían la participación de expertos indígenas como pintores médicos además de mozos y un intérprete recogían todo tipo de plantas y material orgánico y hacían entrevistas con curanderos y gente indígena mayor conocida por su sabiduría después de la expedición Hernández residió en la Ciudad de México ordenando los materiales y escribiendo finalmente en el 1576 ya el rey faltaba paciencia el naturalista entregó manuscritos en formas de 16 libros grandes en sus palabras de historia natural de esta tierra a los oficiales reales regresó su mismo a España en el año siguiente y como escribo el viré Hernández llevaba 22 cuerpos de libros de más de los 16 que había enviado y lleva más en dos arcas para vuestra majestad 68 talegas de cimientas y raíces y más ocho barriles y cuatro cubetas y en lo que uno y en lo otro van los árboles y hierbas que vuestra majestad mandara ver incluido en estos contenedores era una planta de xochinatzli este ingrediente de chocolate con el comentario que se añadía el cacao para darle un gusto sumamente agradable y olor delicioso así los 22 libros manuscritos que resultaron de aquella expedición no era el trabajo de un hombre pero de muchos y necesitaba el conocimiento y sabiduría de los curanderos con quien viajaba y ellos y ellas a los que hacían entrevistas la versión que entregó a Felipe II con textos y imágenes de casi 2.100 plantas y unos centares de animales y minerales es testamento de su dependencia sobre el conocimiento y tecnología indígena se ve en el uso casi total de términos en idiomas indígenas nahuatl más que todo pero también otros idiomas además de la información sobre el cultivo y efectos terapéuticos y usos gastronómicos no le van a sorprender que cacao y otros ingredientes de chocolate recibieron mucha atención de Hernández y sus colaboradores escribió en su capítulo sobre el árbol de cacao que dicha bebida hecha de semilla de cacao sin agregarle ninguna otra cosa suele administrarse para templar el calor y mitigar los ardores y a los enfermos de gravedad así como a los que sufren destemplanza cálida del hígado o de alguna otra parte mezclados y tomados cuatro granos con una anza de goma que llama oli contiene admirablemente la disentería hacía mención a la bebida de cacao en los capítulos de otros ingredientes alabó mucho estos por ejemplo cuando trata de mecasuchí él escribió se toma con el cacao y le da un sabor agradable tonifica calienta el estómago perfuma el aliento adelgaza los humores grasos y viscosos combate los venenos aliva los dolores de intestinos y los cólicos y provoca la orina si le agregan 30 granos de cacao vainilla pimienta de tabasco guenicazli pimiento maíz y achiote en cantidad de dos dramas se obtendrá una poción admirable para curar y prevenir las enfermedades de los riñones y de la vejiga y gracias a lo cual los guatemalenses nunca han padecido tales enfermedades en el capítulo en el capítulo que trataba de achiote ponía los indios estiman este árbol grandemente y acostumbran por eso sembrarlo cerca de sus casas tiene hojas todo el año y da fruta en primavera tiempo en que suele también cosecharse la semilla sirve a los pintores para extraer el color escarlata echándola en el agua moderadamente fría y no es menos útil a los médicos pues tomada o aplicada calma los ardores de las fiebres alivia a los disentéricos y hace desaparecer los tumores por todo lo cual puede mezclarse convenientemente a las epitemas a las bebidas refrescantes llamadas julepes y a cualquier alimentos o medicamentos refrigerantes se agregue al cacao como refrescante y para realizar su calor y sabor y vamos a tomar una de estas bebidas más tarde quita el dolor de dientes que proviene de causa cálida y los afirma provoca la orina apaca la sed y entre cierta gente hace las veces de azafrán y es muy interesante porque luego los españoles lo ponían en su sistema de medicina humoral una cosa fría pero es muy claro que aprendió que fue una cosa fría del uso indígena que se ponía para enfermedades de calor y hay un trato parecido en sus capítulos sobre guinecatsi vainilla los chiles aunque da el aviso que la propiedad de la bebida compuesta que significa con estas especias aromáticas florales es excitar el apetito venerero significando esta bebida de chocolate de que hemos hablado hablando en general de los textos mestizos como los de Hernández el historiador Somolinos concluyó que esta medicina pudiéramos llamar indio europeo en la cual se mezclan ideas recogidas de los médicos indios la fusión de estos elementos se aprecia sobre todo en la literatura producida principalmente en México durante el siglo XVI y principios del XVII y eso es toda más verdad en el caso de chocolate Hernández murió en el 1587 desilusionado porque su obra sobre la historia natural mexicana no fue impresa por motivos que todavía no se alcanzan a comprender bien en vez de autorizar la publicación de las obras de Hernández el rey eligió al nardo Antonio Recky el protomédico napolitano para hacer unas elecciones del manuscrito de Hernández que sí fueron 22 libros así se puede entender un poco a pesar de que ni los manuscritos de Hernández ni las elecciones de Recky fueron impresos durante la vida del naturalista el proyecto tuvo una influencia enorme como ha mostrado el historiador José Pardo Tomás en sus palabras su estudio de la naturaleza mexicana y en concerto la historia de las plantas en Nueva España se difundió ampliamente durante los dos siglos siguientes a su muerte a través de una serie de ediciones de carácter muy distinto ejerciendo una influencia de primer orden en el proceso de constitución de la botánica y la materia médica moderna en cuanto al chocolate podemos decir que esta influencia fue aún mayor rápidamente les voy a dar algunas ideas de cómo esta información sobre el cacao y los ingredientes de chocolate contenida en la historia de plantas de Nueva España fue transmitida a través de subsecuentes textos unos tenían acceso a los borradores originales de Hernández la versión que entregó al rey permaneció en el palacio del escorial hasta que fue destruido por un incendio de 1671 una lástima y otra versión que fue depositada en el colegio imperial de los jesuitas en Madrid también circulaban copias del manuscrito que hizo Recky estas últimas circulaban por las manos de médicos mexicanos del siglo XVII y aquí vemos unos primeramente fue la publicación de varios con que hemos hablado ya y el segundo fue el libro de Jiménez que publicó una traducción de la selección de Recky en sus cuatro libros de la naturaleza y virtudas plantas y animales y su capítulo sobre el cacao también utilizaba lo que escribió Barrios y luego el jesuita Juan Yesubio Nirenberg publicó capítulos seleccionados en su libro de 1635 incluyendo el cacao y chocolate y también lo usó el jurídico Antonio de León Penelo en su tratado sobre el ayuno ya citado y en el 1651 la Academia del Linche en Roma publicó la más completa edición hasta esta fecha es más de mil páginas que incluir que incluyendo los dibujos sacados de los dibujos originales de las expediciones que ya he mostrado desde edición así esto fue de este libro esta imagen de cacao y también de Mecosuchil y de la chiote y otro libro muy importante de los Países Bajos de Johannes de Layet uso mucho Hernández y sus capítulos sobre cacao y vainilla luego libros franceses como el tratado de café té chocolate de Felipe Dufour y también muchos naturalistas de Inglaterra solamente voy a destacar este libro que fue dedicada a chocolate que se llama Indian Nectar Discourse of Chocolate y como se ve del título entendió claramente los orígenes indígenas americanas de la estimada bebida los nombres de Hernández y también de Barrios y Jiménez se ve por muchas de las páginas de este libro y hay muchos más ejemplos pero eso les dan una idea de la influencia de este texto mestizo que fue un vehículo del conocimiento indígena que fue muy casi imposible subrayar la influencia que tenía este texto quiero concluir planteando un misterio si esta bebida de cacao con las tres flores aromáticas guinecatsli mecasuchil tritzochil además de achiote y chile fue tan estimada durante tanto tiempo ¿por qué ahora ya no es tan conocida? esta bebida se parece en cierta medida a bebidas como el pupo que contiene flores y el chone de azompa que usa achiote y chile y que probaremos hoy pero no son iguales no tengo una explicación completa de por qué ahora hasta dónde tengo conocimiento y no es conocida sospecho que habrá factores múltiples relacionados con la ecología la economía y la cultura solamente voy a dar una hipotez provisional sobre un aspecto sociocultural que me parece clave creo que este chocolate fue el último de su propio éxito había una idea que los españoles cambiamos el chocolate porque estas ingredientes exóticas no le gustaban y este mito se apreció a finales de 18 y aquí les leo el libro de Antonio de la que escribió cuando llegaste a finales de 18 cuando llegaron los españoles y los portugueses a la América sus naturales comían ni con el cacao y mido en una agua al ambiente sazonada comía pimienta y otras tibeles mezclado con muchas hechas de maíz para un marzo de todo el mundo todo esta mezcla daba el hecho de su posición un aspecto tan justo tan tal de los españoles más industriosos que los salvajes proporcionaron un gusto de este licor añadiendole a la pasta de cacao diferentes aromas de oriente muchísimas drogas de París de España de todos estos ingredientes hemos interpretado el azúcar de la Argentina y como espero que hayan visto esto es una medida que los españoles del siglo pasado estimaban mucho la bebida que encontraron este es un mito se trata de información herónea la razón del éxito de chocolate los españoles no fue que pudieran un producto de sabores ya existentes los españoles no lo querían de chocolate para que sea dado a las reacciones y de su palabra más bien los europeos buscaban recuperar la experiencia y tener el chocolate como habíamos visto los primeros escritos sobre chocolate en España los europeos obviamente agregaban sus propias definiciones como se dieran el chocolate la composición de chocolate y los objetos y instrumentos que lo acompañaban funcionaban a medida que se trasladaban de la brecha precolombiana a la colonial de esta carrera sin embargo los europeos no hicieron un discurso consciente que tendrían mitad radicalmente la bebida las modificaciones se produjeron a través de manipulaciones graduales que tenían el objetivo mantener o no cambiar en el pacto semporial de chocolate un ámbito para las inversiones de los españoles de las especias a finales de que el juez el médico priorizado señaló que los españoles se invitaron en las recetas a multiplicar con las reuniones de Europa y Asia la canela el anís la rosa los clavos y la pimienta negra volviendo a la pregunta por qué por qué han descaricido estos topos ingredientes logrados en las bebidas de chocolate yo creo yo creo que se encontró en la penela en el anís y en los clavos una sustitución adecuada a un re interior y lo creo porque las fechas lo dicen así Cárdenas mismo insistió se deben alabar las especias colorosas de India occidental que siendo ingredientes confortativas y aromáticas no nos dan aquel existo calor que las nos traen de la India oriental el médico sevillano Alberto Turice recomendaba canela y clavos como sustituto por guenicasa y mecasuchil y pimienta negra por los chiles de Chiapas igualmente el médico estadounidense un menudo de la de la recomendaba los ingredientes en la América pero reconocía que los reemplazos de Europa y Asia podían ser más prácticos es probable que la canela la cual estaba presente en casi todas las preparaciones de chocolate a finales del siglo de Pidete haya sido adoptado porque tenía el aspecto picante del Chile y las altitudes globales de la contemplación de flores de la zona norteamericanas cuando los españoles se habían informado en las reventas usando especies de ropa y Asia en realidad estaban tratando de simular los sabores de Nación América y muchas gracias a ustedes para pagar este patrimonio muchas gracias y estoy muy agradecida que he aprendido no puedo decir cuánto he aprendido de viaje de la tradición que le he estado y la fue muchísimas gracias gracias a ti a ti a ti p m m m m m m m Gracias.